Para celebrar tres décadas de trabajo, la agencia de fotografía Cuarto Oscuro presenta la exposición Cuarto Oscuro, 30 años de retratar México. Cuarto Oscuro cumple 30 años de estar retratando la vida política, la vida social de este país, en circunstancias muchas veces difíciles, no es queja, el trabajo periodístico ustedes lo saben, así es y seguramente así seguirá siendo para el futuro. Las 58 fotografías de la exposición ubicada en las rejas del bosque de Chapultepec podrán visitarse del 13 de junio al 24 de julio. Nuestro objetivo siempre fue hacer una fotografía cercana a los lectores. Desde que nacimos pensamos que era muy importante estar cerca de los lectores, cerca de los que ven la imagen. Y nuestro compromiso lo pensamos desde entonces y lo hemos estado cumpliendo, que a pesar de ser una empresa, un medio que trabaja con distintos periódicos, siempre teníamos que tener claro que nuestro trabajo periodístico tiene una responsabilidad social también. Con información de Ana Karen Alvarado y Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.